Y ha estado muy mal que me hicierais esperar tanto Y ha estado muy bien Mira esto, es un tintero lleno de tinta invisible Debemos investigar enseguida Si pintamos en el Toon alrededor de un tintero, se llena de tinta invisible Saltar en la tinta invisible te hará invisible Parece obvio cuando lo digo en voz alta Vaya, mira eso Jamface me dijo que usó el ojo en su nuevo sistema de seguridad La tinta invisible es resbalosa Así que si te mueves muy rápido o das un salto doble, se te resbalará No, 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 no Ya lo superé No te preocupes No te preocupes Ahora voy Este es mío Yo trabajaba en la subestación del proyector cuando sucedió el terremoto y me golpeé en la cabeza Cuando desperté estaba encerrado ahí No sé ni cómo ni por qué te lo aseguro Fue muy raro Por tu gentileza quisiera ayudarte Ya sé, hay un área secreta arriba de la enorme roca que se balancea Deberías investigarla Deberías investigarla Deberías investigarla Las cataratas son un obstáculo Pero podríamos superarlo si tuviéramos tinta indeleble La tinta es tan dura como el caparazón de una laigosta Hasta el disolvente se deslizará Aunque ten cuidado El caparazón se rompe al moverte Si es golpeado muchas veces, el caparazón se romperá Pero al menos te dará tiempo para dar un respiro ¡Espérame! 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 Creo que es uno de los mickeys ocultos que nos mencionó Seth. ¡Oh! ¡Es la subestación del proyector! ¿Ves esas cataratas? ¡Dan energía a la máquina! Dirígete al mirador junto a la cascada a ver si encuentras el problema. Parece que los embudos que toman energía de las cataratas no están operando. A ver si puedes usar este dispositivo para que funcionen de nuevo. ¡Sí! ¡Sé cómo hacerlo! ¡Oye! ¿Qué haces ahí arriba? Yo podría hacerte la misma pregunta, pequeño Pedro. ¿Yo? Bueno, estaba trabajando aquí antes del terremoto y luego los proyectores fallaron. He tratado de repararlos desde entonces. Cuando estén listos, podré salir de aquí. Yo estoy sentado aquí tratando de reparar la máquina y ustedes van y la encienden. Ahora, gracias a ustedes, hay toda clase de problemas. ¿Ven esos tubos? Necesitan ser reparados. ¡Así que háganlo! ¿Ves ese tubo en medio de la habitación? ¡Ya muévelo para que se acople! ¡El tubo funciona correctamente! Les aseguro que yo estaba temeroso, considerando que ustedes lo habían reparado. ¡Oh, sí! ¡Ese tubo funciona como si fuese nuevo! ¡Oye, Mickey! ¡Tienes que subir a arreglar ese tubo! ¡Muy bien! ¡Un poco de tela! ¡Debemos guardarla para después! ¡Bien! ¡Así se hace! Tal vez ustedes dos puedan ser útiles después de todo. ¿Quién lo habría pensado? ¡Oigan, amigos! ¡La máquina está lista! ¡Así que prosigamos! ¡Vayan al centro y enciéndanla! ¡Este es mío! ¡Ozual de tu frecuencia estoy! ¡Noticias magníficas hay! Pronto ven al laboratorio y te digo... ¡Espera! ¡Que se oye sonar! ¡Oh! ¡Creo que está en problemas! ¿Cómo llegamos a su laboratorio desde aquí? Bueno, ese proyector debe llevarlos a las cavernas arcoiris. Desde ahí solo hay un salto, un brinco y una zancada al barranco. ¡Gracias, pequeño Pedro! ¡Vengan, amigos! ¡Adelante! ¡Sí! ¡No se preocupen por nada aquí! ¡Ustedes los héroes, déjenos el aseo a los Toons normales! Habrás notado que los proyectores han sido mejorados desde tu última visita. Gira el engrane para determinar cómo quieres viajar a través de la película adentro del proyector. Las señales mostrarán qué camino deseas recorrer. Los caminos tienen diferentes tesoros ocultos. Elige con prudencia. ¡Ahí voy! ¡Es una fantástica foto de las cataratas! ¡Que funcionan a la perfección! ¡Este proyector lleva al lado ángel de las cavernas arcoiris! ¡Vamos! ¡Este proyector lleva al lado ángel de las cavernas arcoiris! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ok! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Este proyector lleva al lado ángel de las cavernas arcoiris! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sé cómo hacerlo! ¡Este proyector lleva al lado ángel de las cavernas arcoiris! ¿Vamos? ¡Las cavernas Diablo y Ángel! Una de las primeras atracciones construidas en el Paramount. Las cavernas en sí no fueron construidas por Oswald y no sabemos cómo se formaron. Pero deberían llevarnos directamente al barranco, Disney. ¡No te preocupes! ¡Bajo esas estatuas viven las Siete Hermanas, espíritus que cuidan de los ciudadanos del páramo! Tal vez puedan ayudarnos a llegar al otro lado. Este es un objeto raro. No parece ser un túm ni algo inerte. ¡No! ¡Wow! 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 ¡Muy bien! Un poco de tela. Debemos guardarla para después. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!